chicos chicos un juego del 2015 chicos habéis visto cómo se ve esta mierda de o sea soy consciente de los gráficos que tiene esto déjame que me lo que yo me lo cargo déjame hombre yo le meto ahí michael qué pasa hermano un enemigo menos a dónde dónde está el cabrón vale 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 oh maldito y y y y y y y aguanta aguanta carga aguanta 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 hostia tío es que no no como voy a dejar la puta ballista tiene dos disparos ya no hay sigilo ya la ballesta este es el mío este es el nuestro ¿no? este es del... si esta es ella y dónde está... dónde están ah mirad ah coño oh dios que la ballesta hermano ah pues no no me deja de o sea me deja de recargar eso es pero no me deja de vale ella está aquí ella está aquí objetivo caído entremos antes de que aparezcan más guardias por dónde vale ¿dónde vamos? aquí la ballesta me duele mucho dejarla tío pero es que aquí nos va a morir aquí cuidado llevan escopetas vale me acuerdo de eso vale me acuerdo de eso hostia que ha pasado quien me ha dado una bomba aquí una bomba aquí cuidado llevan escopetas vale ahí hay aquí uno arriba y no me he dado cuenta o qué hostia aquí está míralo entretenedlo voy a matar oh jefa vienen más por la parte de atrás también desde abajo no te muevas te cubriremos voy a recargar no te cuido no te cuido no te cuido no te cuido claro te voy a recargar guardia neutralizado qué pasa qué 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 te ha pasado con el directo que entrado ya había cerrado ¿Cuánto apareció, hermano? ¿Qué tal? ¡Objetivo caído! ¡Ah, qué es ella, coño! ¡No! ¡Mátalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajan! ¡Vamos, levanta, hermano! ¡Levanta! Necesito más munición Tiene tela de retroceso a la mierda esta Larga Esos eran los últimos Podrían llegar más en cualquier momento ¡Sigamos! Dice en el directo que estaba probando la transmisión wifi Y nada Ana, Jao, le he puesto el cable Hombre, por claro, tío Pero es que tú Es que tú Teniendo ya internet Ya en casa Como tú ya tienes Que tú eres el amo y señor Jeque de esa vivienda No tiene sentido Que tú No tiene sentido Que las conexiones A directo Inquisidor Aries ¿Qué tal, hermano? Eso tiene que ir todo por cable Eso siempre por cable ¿Qué tal, hermano? Uh, mami Cógete eso Oh, cógete eso Oh, cógetelo ¿Esto qué? ¿A qué estoy esperando? Porque me estoy armando hasta los dientes Canía A ver Gana Y claro que sí Venga Esa Porque estoy Y que voy Hasta los dientes Lucan No dispares Esta es Lakshmi Bai La líder de la rebelión Es tu cómplice ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo Si no te conociera Diría que me has llevado A una emboscada rebelde Como si me asustara Una detención No tenemos tiempo para esto Necesitábamos ayuda Y era la única A la que podía acudir Esto es una locura Pones en peligro La esencia de nuestra orden Alistair Tienes que confiar en mí Nos pediste Que encontráramos pruebas Ella vio lo que encontré Fue testigo del descubrimiento ¿Querrás decir que Ella te ayudó A destruir Los muelles De la United Y a comparir Mi padre tenía razón Fue Fernando Muchas gracias Ella me advirtió De la conspiración Y si queremos Seguir con esto Su ayuda es inestimable Y si te equivocas Responderemos Por nuestras acciones Y sufriremos Las consecuencias Como Mallory Espero que tengas razón No me gustaría Haberte en el lado Equivocado De todo esto A mí tampoco Hermano El diseño El diseño De De Callahan Es una barbaridad Una de humo Otro guardia Más guardias Vienen del extremo Disparar Pero como más El tonto Se ha puesto adelante ¡Oh, del! la batucha un enemigo menos otro guardia despejado espera no hay no me puedo no me puedo munición no hay tío esto es una escopeta no me interesa por aquí por el balcón del patio guardias en el patio un herido tirador a la derecha carajal está cubierto venga carajal vamos tomate tomate un chupito un latirazo de ese guapo pero es que no ve donde están los hijos puto tío carajal ha cubierto caballero ha cubierto ha cubierto caballero cuidado ha cubierto carajal 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 Ese es el cuidado, termita ¡Una de humo! ¡Jejeje! ¡Trapa acá! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Quita, quuita! ¡No te preocupes por mí! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila que esto lo arreglo yo rápido! ¡Han cubierto, caballero! ¡Tú tranquila que esto lo arreglo yo rápido! ¡A ver, quita! ¡Carga ahí! ¡No, esto no! ¡Quieto, no haga tontería! ¡Ahí! ¡Estamos! ¡Coma, compicote esto! ¡Que no me había dado yo cuenta de... ¿Puedo llenar más? ¡No hay más balas! ¡No hay más! ¡Es que esto cuánto tiene! ¡No tiene ningún disparo! ¡Esto no vale! ¡No puedo! ¡No puedo! Mira, puedo cargarlo 2 de 8 Pues venga Me llevo 8 Fernando, ¿qué pasa, tío? Mira qué guapa la... Mira qué chula la mala armadura, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno. ¡A ver! Registrad los archivos. Buscad manifiestos, facturas, pedidos. Lo que relacione a la compañía con los envíos de los inéditos. ¿Cómo vamos a registrar esto? Tranquilo, Finley. Tú, Vigil, nosotros mismos. ¡Qué pasada! Venga, vamos a seguir buscando. Ok, tengo que registrar una cosita. Buah, es que, tío... Buah, es que, tío... Qué manera, tío. La gente se quejaba por el tema de la cinemática. Pero, tío, tenemos juegos de cinemática todavía a día de hoy. Assassin's Creed. Uncharted. Juegos que son épicos. Tomb Raider, The Last of Us. Es que tenemos juegos de este tipo. Bueno, pues... Esto es un juego de acción. Con una trama así, muy facilona, pero muy resultona. El tema... Toca el tema Hombre Lobo, que a mí me flipan. Bueno, de hecho, ya lo hemos visto con el Resident Evil Village. Que, de hecho, viene al final de mes. Está comprado. Es decir, cinemática, tío... Hombre, a día de hoy... Perdón, en 2015... Este tipo de juegos, esto era la época, ¿no? Ahora las cinemáticas están dentro de... Del juego ya en sí, ¿no? Es decir, a lo mejor son más cortitas y demás, pero vamos. Aquí lo tengo. ¿Ya la he encontrado? ¿Ya la he encontrado? Caballero. Por aquí. Tienes que ver esto. Este cargamento procede de mi tierra. Si creemos lo que dice este registro. La compañía se ha hecho fuerte en los territorios indios. Mira. El cargamento de Agamenón. Dirigido a la costa este de América. Y hay tres envíos más con la misma ruta. El siguiente es el RMS Oceanic. Parten seis semanas. Y filmé. Alucinad Flipalo, chaval Es hijoputa Es un vampiro, ¿no? El azote de los híbridos United India Fuiste tú Jacob Agnick O como me han bautizado Los gacetilleros de Fleet Street Jack el Destripador A su servicio Bueno, ya lo tenéis ahí, chavales El mismísimo Jack el Destripador No me queda claro si es un vampiro Es un vampiro que era, ¿no? No, no, no atendía No, 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 no o no ¡Hostia, soy muerto! ¡Me ha quitado! ¡Joder, ¿dónde ha tirado, tío? ¡Au! ¡Oh, su tía, qué liado! ¡Aaah! Hay un montón de cabrones, ¿sabes aquí? ¡Hijo de puta! ¡Métele! ¡Venga, mátalo! ¡Claro que sí! ¡Reviéntalo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ahora! ¡Métele! ¡Está bien! ¡Vete para acá, chucho! ¡Venga! ¡Reviento! ¡Mátalo! ¡Sácale la mierda al corazón y te lo como! ¡Claro que sí! ¡Vale, Lucas ya no está! ¿Puedo rellenar? ¡Carga! ¿Puedo cargar? ¡Carga! ¡Vámonos! Caballeros, aquí el mando Tenemos confirmación de intrusos en United India House La policía metropolitana tiene orden de permanecer a la espera Lo está escuchando, ¿verdad? Lo está escuchando, ¿no? ¿Vale? La protección y la seguridad de Lord Hastings es nuestro primer objetivo Detengan a cualquier sospechoso con precaución ¡Coño! ¡Ah, le di al cuadrado! ¡Ah, su puta madre, tío! Es que no me termino de acostumbrar al juego con botones ese, tío ¡Métele ahí! ¡Claro! Mira el cara a Tizna, mira, mira Mira el cara a Tizna Galahad, quédate donde estés Un momento, ¿puedo explicarlo? Te he dicho que no te muevas Justo a tiempo Recibimos un aviso de disturbios Sí, Sir Galahad vino con una banda de sucios rebeldes con la intención de matarme ¡Es mentira! Este es el resultado de su incursión Tenía una mujer como cómplice La líder de la rebelión Oh, ya, ahí ¡Ella evitó la captura! Por ahora Ordena a los guardias que no actúen, Lord Hastings Los caballeros nos ocuparemos de la captura de la líder rebelde Y si, escúchame, cometes un grave error ¡Ser Percival! Ponga al intruso bajo custodia Uh, está mosqueado porque El lado y solo otro ha caído con una barra de periquitas No más que yo, Messia Lo quiero fuera de mi vista Está mosqueado, está mosqueado La ha tocado el core Gracias, Lady Grain Su intervención ha resultado ser afortunada Solo cumplimos con nuestro deber, Lord Hastings Igualmente, señora Hará bien mantener vigilado a ese traidor Debe esperar la citación del tribunal Su testimonio será necesario Estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad Y aquí es donde tenemos un traidor Y aquí es donde la trama acaba de dar un giro De 350 grados Y este es el principio donde empieza el juego Que todo Ser Galahad ha traicionado nuestra confianza Y es más Ha conspirado Con los rebeldes Y por si esta vileza no bastara Ha osado acabar con la vida De nuestro querido Chambelán Lord Hastings Ser Galahad es un traidor Un hombre sin honor y sin escrúpulos Pido al consejo que le imponga la pena capital Ruego indulgencia al consejo Ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos Tal vez podamos salvar a nuestro hermano Y que regrese a la senda del bien El caballero comandante muestra demasiada indulgencia Las pruebas contra el traidor son irrefutables Vi a Ser Galahad En compañía de la líder rebelde Yo estaba demasiado lejos como para oírlos Pero parecían Conocerse bien Salían de un local que suelen frecuentar rebeldes Ser Galahad pidió Con el Lord Canciller y conmigo Lanzó una serie de absurdas acusaciones Ahora viene esa parte Y parecía decidido A encontrar al Lord Hastings Que entre Lord Hastings ¿Ha identificado al prisionero como su asaltante? Ser Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche Acompañado por la líder rebelde Y sus seguidores No confirmé que el hombre al que seguía era Ser Galahad Encontramos al Lord Hastings Herido de la mano del reo Debe ser condenado Por sus propios actos Ahora mismo está muy jodido ¿Cómo encuentran al acusado? Culpable 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 Uh, está, está picada, está picada Está, está, dolía La, 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 la Culpable La sentencia es la muerte Así fue chicos Como Él Entró en esa prisión Donde empezamos al principio Donde lo estaban Básicamente Torturando por diversión Y como todos sabemos Eh, acordamos que se escapó Correcto Borgs Hermano Borg ¿Qué pasa Borgs? Ríndase Nadie escapa del castigo No lo ve el Lord Cantillel Yo ya estoy muerto ¡Galahad! Y a partir de aquí Empezaríamos con la historia Del capítulo ya 13 A la A vida o muerte ¿Vale? Calma Amigo Mira quién es Es el inventor Sobrevivirá Es él quien debe de venir ¿Qué pasa Borgs? Amigo mío, bebé. Dos días. Ya han pasado dos días. No podemos dejarlo aquí así. He hecho lo que he podido, pero su protección ya no es cosa mía. Lo convocaré a mi lado, si sobrevive a este trance. Amigo. Amigo. Debes quedarte con nosotros. Ser Galahad. Ser Galahad. 27NBM de 86. Aquí, Lady Luxme. Has hecho bien traerme a ti. No puedo hacer mucho más. Todo Londres lo está buscando. Dice, ¿cómo estás? Vuelvo en 20. Venga, de acuerdo, Bols, hermano. Me duele la mandíbula. Bueno, 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 bueno. Yo me he sentado aquí que me he tomado una pastilla. Me dolió la cabeza. Me dolió la cabeza, tío. Veas necio, Nicola. No tengo alternativa. Si me ausento mucho, sospecharán. ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante. Ahora déjalo en nuestras manos. Tengo muchas cosas que hacer, Lady Luxme. Por favor, cuide de él. Sin él no tenemos la menor oportunidad. No, no. No, no, no. Cómo está la cosa, ¿eh? Está la cosa... Mira, se me ha acabado hasta el agua 15 días ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola Te trajo aquí y... Me pidió ayuda No, Stucky Box Stucky Box con el 56325 Ponte un nombre más fácil, hermano No está mal, no está mal Nicola es un fenómeno El Nicuncra Y da su cuchillo Un caballero de antaño No, no está mal No, no está mal Yo no he dicho que vivía Un herido Un herido Otro guardia No, no está mal No, no está mal Joder Hola, Jacqueline Hombre, Jackie ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Ay, pues mira Aquí estoy dándole que te pego La orden La orden Yo necesito coger A ver Uf Pero por qué no te... Dios, escóndete Que te van a matar Tonto Ahí estamos Es que no quiero cambiar De alma, tío Las copetillas Están guapas, tío ¿Qué es eso? Las copetillas Mola A ver Hay que escucharle Vale Objetivo caído Que te van a dar Tonto Otro guardia Un enemigo menos Es buena esta copeta A ver Vale Carga Porque esta copeta Whitechapel Está por aquí Uh Tiene más mala cara Que... Están muy cabreadas, eh Te cuento que hice Unos canales de tweets Para que me siga Claro Esta A este Ahora mismo Ahora mismo A ver Que todos los caballeros disponibles Acudan a Whitechapel Sí, mi lady Mando al enlace Que no sé Que los pongo por testigo Acabaré con esta rebelión Wow Uh Thundercast Hombre Thundercast Buen nombre Jejeje Thundercast ¿No es esto? ¿No es esto? ¿No es esto? Ahora Ahora No encontré Mándamelo por susurro A Twitch Mándamelo por susurro Mándamelo por susurro Ya no es caballero Messier Espérate, hombre ¿Es un patriota O un traidor? A mi papu ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Es el pantallón, el cabrón Sí, sí, lo sé Te entendía Estefano Un abrazo Mira, mira, mira El enemigo La fallet sabe que el peligro Está en ambos bandos No lo olvidaré, Marqués Espero que no, Messier Si amenazara la causa de la libertad Puede usted contar con la enemistad eterna De la fallet Adiós, Messier Hasta la próxima Amigo Lo mismo digo Qué fuerte Para salvar una vida Capítulo 15 3 de diciembre Del 86 Westminster ¿Ya te marchas? Debbie Así que recuerdas mi nombre Tengo que explicarte mucho Y debí confiar antes en ti No es momento para cumplidos ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien Cueste lo que cueste Entonces toma esto Ah, y vuelve de una pieza Parece que mi reina Te ha cogido cariño Vale, un inciso Voy a echarme agua Que me... El vagón Me lo he dejado vacío Ahora vengo ¿Veo? No es momento para cumplir con la pieza